Yo, Mr. Bled mensajero, aquí en la Confi Records, yo, el Basel, Usuar, yo, en cada camino, en cada horario, siempre llevamos en la memoria el barrio, llevamos el barrio siempre en el corazón, y derramamos bendición a cada horario, los días de las eras son duros, la gente sigue pintando muros, los MC siguen con su lapicero, los RAP siendo tan sinceros, en la escritura por más que crudo sea, cada rapero va contra la marea, hay batalla y la contienda no termina, más hoy día le traemos una mina, de bendiciones para cada corazón, de que la vida es dura y se apague el son, aunque venimos aquí en el microphone, nos ponemos para derramar la bendición, nosotros somos la continuación, de aquellos días de maldición, pero hoy día traemos renovación, y un poco de fuego pa' que se avive el corazón, hermanos míos, los líos no siempre serán los mismos, no siempre serán los mismos, los problemas de casa, los pleitos con la raza, sabemos que es trágico todo lo que pasa, más de aquí le mandamos risa, y le animamos que se levante cuando se desliza, sí que los problemas llegan deprisa, pero deprisa, levántese y le bese, y en ese de fe, my friend, que su represencia es sincero, abre el corazón, vaya contra la corriente, que el de arriba conoce como se siente, vamos ver a fiera, un fuego ardiente, usted siga disfrutando su presente, sea transparente, sin apariencia, vaya tranquilo, no pierda la paciencia, y sin perder la esencia, esto es un freestyle de inmencia, que aquí le ponemos con licencia, wey, ok, yo, 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 la Confi Record no va a parar, ma, esto es el tiempo de los raperos de verdad, no sé si son de verdad, pero si cuentan la realidad, de una forma diferente a muchos de los demás, hey, ok, esto es la Confi, Confi, Confi Record, yo, yo soy H. Rodríguez y le sigo aquí metiendo, tratándole de hacerlo con el mejor movimiento, trato de ponerle corazón a todo lo que hago, paciencia es lo que necesito porque me deshago, me desarmo cuando llueve mi oscuridad, a veces me siento bien, a veces me siento mal, grabando acá te juro, que estoy en otro universo, a veces te juro mi hermano, te juro que me pierdo, dándole bien fuerte, aunque tenga miles de problemas, los problemas son algo pasajero, escucha, brother, hey, hey, yo, hey, atrás mío se encuentra base, atrás mío se encuentra bless, hermano, cabiendo en los compases, damos, damos siempre con clase, hermano, haciendo esto, no somos unos chicos puritanos, tenemos nuestro pasado, nuestros deberes, tenemos que agradecer a esas mujeres, que nos parieron y aquí estamos, gracias a Dios, somos la bendición y estamos haciendo algo, ¿no? Yo, 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 podríamos estar acá, toda la noche, ajá, aunque tenga mil problemas, seré un Cristo que me acompaña, siempre andamos unidos, nunca miraré pa' atrás, siempre Cristo me mira desde arriba, lo hago sencillo, para mí no es fácil, pero sé que Cristo andaba conmigo, en lo más trágico, básico, aunque me digan el chiquillo, que andaba suelto por las calles, y ando con el sentimiento completo, andando con mis brothers, haciendo en los micrófones, lo que sabemos hacer, y por eso, matamos a Lucifer, en ese microphone, ya tú sabes, men, B.A.S.E.R. Nunca mira para atrás, entre mareas, altas y bajas, siempre Cristo está.